Superhunter ¡Diablo! ¡Qué fundazo! Lo mejor es que tú dejas a la gente votar Cuando tú dejas a la gente votar, tú vas solito tranquilamente Ahora voy bien yo en esta carrera Lo he dejado votado Espero no chocar Al principio, si tú le sacaste la ventajita Sí, como que te le va Como que te dan un plus de editar, no sé Lo dejas votado de repente Sí, si yo ve el corte Más a la altura de ellos Mira, le he dejado votado Pero si no es choco, van a la carrera bien Quedan todavía dos kilómetros Bueno, tengo un coche pegado ahí No sé cómo coge la velocidad de repente Porque no se veía en el mapa, ahora tengo un coche atrás Y yo no he chocado Llegando a la meta, tengo un coche atrás, loco Pegadito, me va a pasar, no me lo creo Ahí viene Llegando a la meta Seguimos ahí, sigue pegado de mí Cualquier error que yo cometa Quedan 300 metros Ya, 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 ya Lo alejé un chin Ya gané Diablo, pero increíble No he cometido un error Llegando a la meta Viendo un coche a pegarse Hasta la voy a grabar esa Para subirla, loco ¡Suscríbete! ¡Gracias!